No queremos ser vecinos distantes, queremos una política de buena vecindad. Y hay asuntos, muchos, que requieren de cooperación, fenómeno migratorio, lo de drogas, lo de las armas, lo de divisas, entonces necesitamos ponernos de acuerdo. Y luego de esa reunión que tuvimos aquí en Palacio, se reunió el Gabinete de Seguridad en Relaciones Exteriores y ya informó al fiscal de todo lo que estamos haciendo y cuál es el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Y tengo el informe de que fue muy buena también esa reunión.